No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chica marioneta, ¿qué problemas? Fideos ni Hachi. ¿Qué fue eso? ¿Un nuevo grupo de ladrones? Sí, señor. Anoche atacaron cinco veces en el distrito comercial. Usaron explosivos. Son muy agresivos. ¿Ya han descubierto la identidad de esos malhechores? Aún no tenemos pruebas, pero... ¿Y bien? ¿Y bien? Habla de una vez. Pensamos que han venido desde Garland, señor. ¿Qué? Los explosivos que usan definitivamente pertenecen al ejército de Garland. Dios mío, no podemos esperar que los bomberos resuelvan esto. ¿Qué? 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 Perdóname, supongo que no me di mi fuerza. Pues yo voy a mostrarte cómo hacerlo. Recuerda que no estás pagando por vivir aquí, así que debes pensar antes de hacer las cosas. ¿Quedó perfectamente claro? Oyo, Taru. ¿Tienes hambre? Bueno, sí, un poco. ¡Espera un momento! ¡Estoy hablándote! Pensé que te gustaría despertar con un buen desayuno. ¿No se ve apetitoso? Yo no sabría decirlo. Oye, Lima, ¿qué es esto? ¡El desayuno! ¡Eso es evidente! ¡Puedo verlo por mí mismo! ¡Dime de dónde lo sacaste! ¿Cómo decirte? Un poco de allá, otro poco de allá, también de allá. Sí, también de allá. ¿Con qué sí, Otaru? Así que la marioneta te pertenece a ti, ¿verdad? ¿Tú le ordenaste que robara nuestros desayunos? ¿Por qué lo hiciste? Amigos, aquí hay un malentendido. ¡Esperen! ¡Yo no fui! ¡Fue ella quien lo hizo sola, se los juro! ¡Los marionetas no pueden hacer nada sin recibir órdenes! ¡Tipo listo! ¡Así es que deja de mentir! ¡Pero es la verdad! ¡Es siempre! ¡Also! ¿Por qué le hacen esto a Otaru? ¿Pero qué sucede? ¡Estás desafiándonos, marioneta! ¡Somos humanos! ¡Esperen! ¡Ah! ¡Ya sé lo que pasa! ¡Ya me parecía extraño que Otaru pudiera comprar una marioneta! ¡Debe estar defectuosa! ¡Sí! ¡Ya comprendo! Debió averiarse al explotar una de las bombas que arrojaron los delincuentes de anoche. ¿No lo creen así? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a destruirla! ¡Sí! ¡Está tan averiada que cree estar viva! ¡Descríjala! ¡És de nada! ¡¡Ápidos! ¡Ya vastuou! ¿Les importa? ¡Es la hora del desayuno! ¿Pero cómo te atreves? ¡No debes tratarnos así! ¡Somos humanos, tus superiores! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Tú estamos hablando! ¡Una, dos! ¡Una, dos! Tranquilos. Déjenme esto a mí, chicos. Pequeña marioneta desobediente. ¡Ahora mismo voy a hacerte escarmentar de una vez por todas! ¡Veo mi rostro! ¡Qué bonito! Prepárate a morir. ¿Qué diablos haces, Otaru? ¡Apártate! ¡Largo de aquí! ¡Fuera, tonto! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Levántate de ahí! ¿Acaso has perdido la razón? ¡Estás defendiendo a una marioneta, Otaru! Es solo una máquina. Por favor. ¡Otaru! Por favor, no la destruyan. Por favor. Está bien. Como quieras. Está loco. Dime, ¿te encuentras bien, Otaru? ¿Pero qué rayos estoy haciendo? ¡Otaru, incompetente! ¿Por qué no viniste a trabajar ayer? ¡Estás despedido! ¡Vete de aquí! ¡Me escuchas! ¡Mira eso, Otaru! ¡Mira eso! ¡Qué grande! ¡Ay, mira para allá! ¡Por favor! ¡Ese anciano tiene cabellos en la nariz! ¿Qué te pasa, Otaru? Estás actuando de forma extraña. Tal vez deba mudarme de apartamento. ¿Qué? Pero lo que sucede es que necesito dinero para poder alquilar uno nuevo. Y ya no me queda nada de dinero y tampoco tengo trabajo. ¡Lo logré! ¡Me hice reír! ¿Qué es esto? Espectáculo de fuegos artificiales. ¿Tan pronto llegó la época? Oye, Otaru, explícame qué son los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales son los que vuelan hasta el cielo y después hacen... ¡Pam! Después aparecen muchas chispas azules, amarillas y de muchos colores. Y cuando los ves, gritas así. ¡Viva! ¡Viva! ¿Me comprendiste? ¿Qué es lo que dices? Bueno, sí, como te decía antes, suben al cielo y hacen así. ¡Pam! Luego hay chispas rojas, azules y amarillas. ¡Ya! ¡Los qué cansado es esto! Para que comprendas, son como enormes flores hechas de luz que se elevan y estallan en la noche. ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Por favor, Otaru! ¡Me llevas! ¡Me llevas! ¿Qué diablos? Me caerá bien un poco de diversión. ¡Otaru! ¡Te quiero! ¡Te adoro! ¡Gracias! Y bien, encontramos lo que necesitábamos. En verdad, será esta noche. Se compran boletas de empeño. No me digas, ¿estás hablando en serio? Jamás había oído sobre un cómico baterista con tantas bromas. Nostaldez debería darte vacaciones y contratarlo a él, ¿no crees? ¡Oh, no, señor Janagata! ¡No haga eso! ¡Por favor, no me reemplace! ¡Se lo suplico! ¡No puedo vivir sin usted! Díganme, muchachos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Ya lo tengo! ¡Iremos a pasear en bote! ¡Qué fabulosa idea! De camino podemos conseguir dos o tres gatos. Usted puede deleitarlos con su hermosa voz. Y de pronto, ¿qué cree usted? ¡Tendremos peces gato! Muy bien, retemos un bote en el lugar de costumbre. ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? ¡Pero si es total en persona! ¡Ay, rayos! Es Janagata. Sin darnos cuenta, pasamos frente a su casa. ¡Esto es desastroso! Por favor, no seas tan cascarrabias, amigo. ¿Qué te parecería dar un paseo en bote conmigo? Después de todo, no pareces estar muy ocupado. Así es. Escuché que hubo una conmoción en tu departamento esta mañana. Oye, su rostro y su figura están lejos de ser perfectos. Así que no entiendo por qué desperdicias tu afecto con ella, Otaru. Oye, no me malinterpretes, Otaru. Solo estoy preocupado por ti. Oye, lo olvidaba. Estoy buscando un nuevo guardaespaldas. La paga incluye hospedaje y alimentos. ¿Qué dices? ¿Te interesa? Oye, ya es bastante malo que lo hagas tú, pero una marioneta. ¡Cierra la boca, Janagata! ¡Vámonos, Lima! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! ¿Eres una marioneta? Sí, claro que soy una marioneta. Y mi nombre es Lima. Es un placer conocerte. ¡No hagas eso! ¡Ah! ¡No te atrevas a tocar a mi hermano menor sucia marioneta! ¡Vete de aquí ahora mismo! ¡Lárgate! ¡Yumeji, entra a la casa! ¡Obedece! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No vas a verlo luego ni nunca! Solo inténtalo de nuevo y te haré pedazos. ¡Ya lo verás! ¡No te le acerques, ¿oíste? ¡Vámonos! ¿Qué le pasa? Ya vámonos de aquí. Olvídalo. Me pregunto si él también me aborrece. Pero Lima... ¡Está bien! ¡Ya vámonos, Otaru! Lima. Ahora volvemos con Chica Marioneta J. Regresamos con Chica Marioneta J. ¡Oigan, no empujes! ¡No me empujes, idiota! ¡A mi pie! ¡Me pisaste, tonto! ¡Ay, no puedo ver nada! ¡No, oye, ¿quieres dejar de empujarme? ¿Ah? ¡De acuerdo! ¡Comprendo! ¡Por mí está muy bien! Tampoco quiero vivir en los mismos apartamentos con ustedes! ¡Mañana recogeré todas mis cosas y me iré a primera hora. ¡Están felices, payasos! ¡Sí! ¡Son unos payasos tontos! Lima, solo yo grito. Ah, sí, perdón. ¡Estoy hasteado! ¡Vámonos, Lima! ¡Pero ver los fuegos artificiales! ¡Quiero ver los fuegos artificiales! ¡Vaya, pero si es Otaru, muchachos! ¡Otaru! ¿Quieres acompañarnos y beber un poco de vino con nosotros? ¡Vámonos, Lima! ¡Ven, bastante para todos! ¡Ay, no! ¡No pude ver ese tampoco! No te parecen hermosos, Otaru. Sí, claro. Así que tu hermano tenía dolor de estómago. Pobre, le hubiera gustado ver los fuegos artificiales. ¡Qué gentil! Eres un chico muy gentil, Otaru. Por eso me simpatizas tanto. Sí, pero no te recargues en mí. ¡Escúchame! ¡Escúchame, por favor, Otaru! En verdad eres muy gentil, pero no debería hacerlo con una simple marioneta como esa. ¿Comprendes, amigo? Las marionetas son máquinas. ¡Las marionetas no son seres humanos, Otaru! ¡Más vino! ¡Traje más vino! ¡Justicia divina! ¡Señor Kanagata! ¡Señor, venga, por favor! ¡Josicia! ¡Josicia! ¡Quítate! Me llamo Baiko, guardiana de la corte. Soy su compañera, Tamasaburo. ¿Fueron enviados por Gavlan? No escaparán. ¡Mi casa! ¡Te lo mereces! ¡Otaru, olvida todo lo que había dicho sobre ti! ¡No eres gentil en absoluto! ¡Señor Kanagata, es terrible! ¡El señor Yumeji aún está adentro! ¿Está adentro? ¡Yumeji! ¡Hermano, hermano! ¡No! ¡Rayos! ¡Otaru, no! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡No lo hagas, Otaru! ¿Quieres morir? ¡Pero tu hermano todavía está ahí dentro! ¿Qué no te importa? ¡Es demasiado tarde! ¡Por favor, no vayas, Otaru! ¡No puedo ni quiero quedarme viendo sin hacer nada! ¡Tú también vas a morir! ¡Por favor, no vayas! ¡Fuérzame el brazo y déjame ir! ¡Eres solamente un cobarde! ¡No lo hagas, Otaru! ¡Escúchalo, Otaru! Sabemos cómo te sientes, pero es inútil. Otaru, si entras desperdiciarás tu vida. El niño ya debe haber fallecido. ¡Otaru! ¡Eres un tonto! ¿Cómo puedes decir eso? Si el niño todavía está con vida, seremos unos asesinos. ¡Otaru, decente! ¡Lima! Tranquilo, escucha, Otaru. Yo iré. ¡No lo hagas! ¿Acaso no lo entiendes? ¿Qué pasará si hay una explosión? Está bien. Solamente soy una máquina. ¿Acaso lo olvidaste? ¡Tengan calma! ¡Lima! Son espías enviados por Fausto, el Führer de Gartland, ¿no? ¿Qué están buscando? ¡Maldita! Solo eran insectos. Venimos aquí para exterminarlos. Para mayor gloria del reino de Gartland, el Führer Fausto le envía respetuosos saludos a Shogun Yeyazu. ¿Quiénes son? Volveremos a encontrarnos muy pronto. ¡No, Lima! Todo esto es por su culpa, ¿me escuchas? ¡Sin Lima está muerto por ustedes! ¡Miren! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Yumeji! ¡Lo descubrí muy a tiempo, Otaru! ¡Hermano! ¡Está bien! Lima. ¡Gracias al cielo! Por cierto, Otaru... ¿Qué sucede? ¿En qué se diferencian las máquinas de los humanos? ¡Mira! ¡Qué bonitos! ¡Mira! ¡Qué bonitos! Hola, buenos días, Otaru. ¿Qué pasa, Lima? Vaya, ya era hora de que despertaras, Holgazán. Es por esto que no puedes encontrar empleo, ¿verdad, Lima? ¿Ya lo ves, Otaru? A veces las cosas defectuosas son las más adorables. ¿No es así, muchachos? ¡Claro, claro! ¡Sí, sí! Estoy defectuosa, ¿verdad, Otaru? No digas tonterías. ¡Buenos días, Otaru! ¡Hanagata! ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¡Viviré en este precioso departamento a partir de hoy, así que pensé en darte un amigable saludo de vecino! Esto no puede ser. Otaru, vamos a desayunar, ¿sí? ¿Quieres? Sí, está bien. Y después de desayunar, iremos a buscar un buen empleo, ¿de acuerdo, Lima? ¡Sí! ¡No, yo, Otaru! Yo también quiero acompañarlos. ¡Claro que no, idiota! ¿Cómo puedes decir eso? No seas así, por favor. ¡Ay, ya cállate, sí! ¡Vamos a desayunar, Otaru! ¡Por favor, vamos a desayunar! ¡Vamos a desayunar, Otaru! ¡Minita Sn division! ¡Mira, la vida! ¡Vamos a desayunar, Otaru! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.